Oigan, mañana no se pueden perder Top 10 en el programa de videos número uno y más longevo de la televisión porque ya vieron Fergay, estrena conductora, nueva pareja en el programa, se llama Talí, estuvo en el Cefat y además llegó a México por High School Musical. ¿Qué nos cuenta? Estoy muy contenta de estar aquí, estoy emocionada de empezar el año con trabajo, con amigos nuevos, con programa nuevo. Contenta, contenta, feliz, feliz.